La salud mental es muy importante. Sé que es algo que no pensamos mucho, pero la salud mental es algo que nosotros tenemos. Es como la salud física. Entonces nuestro programa se enfoca en la salud mental de niños y adolescentes. Entonces nosotros estamos viviendo en una etapa muy diferente con todo lo que está pasando en este mundo ahorita. Es muy importante que nosotros podamos ver cómo les está afectando a los niños y adolescentes. Entonces quiere decir que los padres tenemos que estar más al pendiente del comportamiento de nuestros hijos. Entonces puede ser arranques de enojo, se están aislando más o tienen menos interés en lo que están haciendo antes. Y creo que los padres y las familias tenemos ese instinto que podemos ver que algo está cambiando a nuestros hijos. Es muy importante que no hagamos a los niños sentir que ellos son el problema o que están locos. Es algo completamente normal no saber cómo lidiar con estos problemas que están teniendo. La salud mental en nuestra cultura no es algo que hablamos, pero es muy importante de poder identificar esas cosas y poder platicar de estas cosas también porque queremos prevenir, verdad? Es mejor prevenir que lamentar las cosas. Entonces por eso hay programas como de nosotros que nosotros vamos a respetar su cultura, vamos a respetar sus reglas y su familia, pero también queremos darles diferentes herramientas como lidiar con las cosas que está pasando en su familia. Entonces nosotros trabajamos mucho como en equipo y es muy importante que nosotros nos sentimos como una familia en su familia. Nuestro enfoque es de cómo poder ayudar a los niños y enfrentar los obstáculos que tienen. La terapia puede consistir de nosotros enseñar diferentes habilidades a los niños y adolescentes. Entonces nosotros les damos herramientas a los niños y las familias a cómo lidiar con estos problemas que está teniendo. Entonces quiere decir que nosotros provemos terapia individual y también podemos brindar servicios de terapia a familia y también tenemos apoyo de familia que trabaja con los padres y la familia. Entonces ya sé que muchas personas exigen mucho de padres. Ser padre y criar los niños es muy difícil, pero nosotros queremos poder apoyar y que ustedes puedan sobresalir los obstáculos que están en la vida. Parte de los obstáculos pueden ser cosas como diferentes herramientas de disciplina para los hijos, otros obstáculos que pueden tener los padres es de ingresos, comida, de tutoría para sus hijos y nosotros podemos ayudarle a cómo navegar, todas esas cosas que los padres no saben cómo navegar. Nosotros estamos fundados por el condado y también tenemos contrato con ciertas escuelas en el condado de San Diego. Hay ventajas en eso porque podemos brindar servicios en la escuela y también podemos trabajar muy cercano con los maestros para poder reenforzar la relación y el apoyo que estamos dando a sus hijos. Tenemos clínicas en Vista, Golden Hill y en City Heights. Entonces esa es otra opción también que pueden venir a la clínica, entonces no estamos limitados a esas ciertas escuelas. Nosotros solo tomamos medical, entonces no tiene que estar preocupándose por si puede pagar nuestra siguiente cita. Medical cubre 100% de nuestros servicios, sea de terapia, apoyo de familia o de medicamento. Si por si acaso no tiene medical o no tiene nada de seguridad, nosotros tenemos una escala basada de sus ingresos y así va a poder pagar para nuestros servicios. La otra opción que tenemos en nuestro programa es de medicamento, entonces si usted piensa que su hijo o hija necesita más servicios que terapia, entonces podemos hacer una evaluación para ver si necesita medicamento o si eso es algo que está interesado. Nosotros nunca vamos a forzar estas decisiones y como dije antes, nosotros estamos aquí para respetar su familia, pero también para ayudarnos a sobresalir y quiere decir que nosotros nunca la vamos a obligar a que haga algo que no están cómodos.